Bueno, ya estamos de regreso, cuando son las dos de la tarde con veintinueve minutos, gracias por continuar con nosotros. Y definitivamente ya escuchábamos hace unos momentos sobre pues estas disposiciones, estos nuevos acuerdos que realiza la Secretaría de Educación aquí en el Estado de Tabasco, en donde, bueno, pues siempre están fomentando de que la educación efectivamente es en casa. La educación es en casa, los valores, el aprendizaje y todo lo académico, obvio que es en la escuela. Yo saco a colación esto porque de verdad que nos da mucho gusto cuando hay situaciones en los que realmente esto se complementa y se lleva a cabo de una manera exitosa, que son los resultados. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a un par de jovencitas que, bueno, vienen muy triunfadoras ellas, con sus medallas, presumiéndonos todo y demás, porque fueron las ganadoras del Infomatric Latinoamericano. Esto que es un concurso de ciencia y tecnología y que ellas fueron las felices ganadoras. Antes que nada, bienvenidas chicas, felicidades, de verdad. Y bueno, está aquí con nosotros Claudia Patricia Priego Moreno, bienvenida. Gracias. Y Carlita. ¿No te puedo decir Carla? No, es Carlita, ¿verdad? Así te asentaron tus papás, como Carlita. Felicidades, Carlita. Zuleymi Jiménez, Carlita está aquí a mi lado de inmediato. Ella también es estudiante. Bueno, pues del CECITE número 7. A ver, cuéntenos por favor de qué trata esta medalla, dónde participaron, con qué proyecto, cómo estuvo esto. Bueno, participamos en Infomatric Latinoamericano. ¿Qué es Infomatric? Es un evento donde presentamos proyectos innovadores. En este caso nosotros presentamos un proyecto de medicina y salud. Nosotros presentamos un proyecto que se llama Clean Pop y este es un chicloso carameloso y con efecto antiparasitario derivado de la semilla y la papaya. Este fue realizado en Guadalajara. Hubieron 302 proyectos, de los cuales hubieron 25 acreditaciones y nosotros ganamos en categoría oro y pues nos vamos a concursar ahora a Brasil, a un internacional. Ahorita nos van a pasar su, ahorita aquí nuestro jefe de piso nos va a hacer el favor de pasarnos aquí su, qué es su medalla, su trofeo, en donde la sanita a ustedes como ganadoras, ¿verdad? Porque bueno, pues esto es aplaudirse. A ver, háblenos un poquito más del proyecto, ¿de qué trata? Bueno, nosotros sabemos que hay un alto nivel de desnutrición a causa de la parasitosis, entonces nosotros queremos hacer un producto donde disminuya eso y bueno, seguir las costumbres como que nuestros antepasados consumían la semilla de la papa y entonces nosotros queremos un producto así. Y además igual sabemos que algunas madres tienen cierto temor a que sus hijos consuman tantos medicamentos y tantos químicos, ya que a la larga puede causar un daño estomacal. Entonces nosotros quisimos, además por las costumbres de nuestros antepasados, quisimos crear este nuevo producto con un mejor sabor y con un agente natural, que no tiene químicos ni nada. Ahora, para ver ustedes a este evento nacional, primero compitieron aquí en el estado, ¿sí? Esto es importante también que lo destaquemos, porque bueno, ellos pasaron, o ustedes pasaron varias, ahora sí que competencias, digamos, ¿no? De hecho, aquí en Tabasco se eligió uno de los mejores proyectos y se ganó, nada más se escogió. Y ya luego fuimos a Oshkushka, que está en Yucatán, y ganamos también Península, que es este oro. Claro. Y luego, pues ahora, en esta semana ganamos este. Que es en Continental, que ganamos en Guadalajara, y ahorita ganamos a un internacional, que es ahora sí. Ahora, a ver, platíquenos, ¿cómo es de que Claudia y Carlita deciden participar de pronto en lo que es este tipo de proyectos? ¿Cómo surge la idea? Bueno, nuestro asesor, Santiago Laparra Torres, él nos invitó a ser parte de estos proyectos, crear un proyecto innovador, y pues empezamos a hacer, o sea, investigaciones de dónde podíamos sacar, o sea, ver una problemática y a sacar un proyecto. Claro. Y pues empezamos a desarrollarlo, de hecho llevamos ya dos años, un año de investigaciones. Y un año con Climpo. Ojalá, de verdad, que en próximas fechas, que no sea muy prolongado, por supuesto, para que nos presenten en sí lo que es el proyecto, cómo podemos hacer uso de esto, aparte de los beneficios que ustedes ya nos han hablado. Y bueno, con esto, sin lugar a duda, es una motivación para aquellos jóvenes, para los maestros también, y para los padres de familia, para que apoyen también a los jóvenes que desean participar en esto. ¿Qué es lo que les diría a ustedes, o cuál sería el mensaje para aquellos jóvenes que no se deciden a participar en este tipo de evento? Que la verdad es muy padre todo esto, pertenecer en un proyecto, crearlo, llevarlo a presentar. Realmente creo que igual depende de la imaginación. Realmente todo empezó imaginando a nosotras, y lo empezamos a desarrollar, investigando. Creo que las dos lo hemos hablado, y nunca imaginamos que nosotros fuéramos a... De hecho, somos tres. Son tres. Somos tres. Pues, saludos para el otro integrante del equipo, que se llama. David del Carmen Martínez Contreras. David del Carmen, y bueno, también para el asesor, por supuesto. Y al plantel. De hecho, queremos... ¿Es el 7, número 7? Sí. Sí, es el 7, 7. También queremos pedir apoyo, porque ahorita que nos vamos a Brasil, no contamos con los recursos, necesitamos pues... Ganan el nacional y van a participar en Brasil, que será el... ¿Cuándo? Por ahí en octubre, más o menos. Como en octubre. O sea, que hay tiempo para hacer las rifas, las quermeses, y el apoyo de quien se quiera sumar a este importante esfuerzo. Bueno, el de ustedes, por supuesto, el de estar trabajando en estos proyectos. Gracias, chicas. Que sigan los éxitos, y bueno, pues también nos vendrán a presumir los premios internacionales, ¿les parece? Sí. ¿Es el compromiso? Sí. ¿El apoyo a donde comunicarse con ustedes? Allá al plantel. Ajá, el plantel, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok. Bueno, pues ahí está. Listo. Felicidades, chicas ganadoras del concurso de ciencia y tecnología Informatrix. Esto al nivel Latinoamérica. Muchas gracias. Felicidades.